¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos, Arte e Inteligencia Emocional. Yo soy Pilar Cuellar, psicóloga infantil juvenil. Y como todos los episodios, hoy vengo a hablarles de una emoción y un sentimiento que se aparece de vez en cuando por nuestra cabecita. ¡Sí! ¡Pero no estamos como muy solos por aquí! ¡Nos hacen falta algunos chicos! ¡Sí, mirenlos! ¡Chicos! ¿Están preparados para nuestro episodio de hoy? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Estamos preparados! ¡Qué rico Sofi que estés aquí acompañándonos! ¡Oh! ¡Qué bueno verlos! ¡Oh Tomás! ¡Claro! ¡Qué rico que estés aquí! ¡Hey! ¡Soy la ranita Laura! ¡Y estoy feliz de estar otra vez con ustedes! ¡Hola chicos! ¡Saluden allá chicos! ¡A la ranita Laura y a Tomás y a Sofi! ¡Hola! ¡Qué rico que estén por aquí chicos! Pues el día de hoy les traigo una emoción que se nos aparece por nuestra cabecita de vez en cuando. Así es. Como ya les dije, esta emoción aparece en los niños y en los adultos. Bueno, como todas las emociones. Les voy a dar unas pistas. ¿Quieren adivinar? ¡Sí! ¡Quiero adivinar! ¡Quiero saber qué emoción nos vas a hablar hoy! Bueno, esta emoción es un poco desagradable. Se siente como una sensación de nerviosismo y además... ¡Pon atención! Y además... son como muchos pensamientos acerca de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo que se vienen a nuestra mente. ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Es como cuando yo no paro de pensar en un examen y tengo miedo y no sé qué va a pasar el otro día porque no he estudiado mucho. Más o menos así. ¿Ustedes saben cómo se llama esa emoción? ¿Yo creo que se llama? Como... Mi papá creo que la dice. Es que es un poco larga. Eh... ¿Quieren que les ayude? ¿Tú sabes, Tomás? ¡Ay! ¡No me...! Es la preocupación. Así es. Hoy vamos a hablar de la preocupación. La preocupación suele aparecer cuando tenemos algún problema o un pensamiento que ronda nuestra cabecita y no se desaparece. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya sé! Mira, el otro día mi mamá estaba hablando con mi... con... con mi tía por teléfono y dijeron que mi abuela estaba enferma. ¡Ay! ¡Sí! Y yo empecé a pensar y pensaba en eso y no dejaba de pensar hasta que hablé con mi mamá y... y ella me explicó todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Eso es una preocupación. Cuando algo que escuchas, ves o que te pasa a ti, te deja pensando y pensando y pensando y no puedes parar. ¡Ah! ¡Sí! A mí me pasó el otro día. Estábamos en casa esperando a mi hermano. Mi hermano mayor. Sí. Él dijo que iba a llegar temprano y no llegaba. Y todos en casa. Estábamos muy, muy pensativos y nerviosos y con miedo. ¡Ah! ¡Con preocupación, Tomás! Estaban con preocupación. Estaban pensando qué le habrá pasado a tu hermano. Habrá llegado tarde. ¿Nos quieres contar qué pasó? ¡Uy! Sí, mira. Estuvimos preocupados. Pero después él llegó y dijo que se le había descargado el celular y que no ha podido contestar. ¡Ay! ¡Menos mal! Bueno, esa es una emoción. Y les pasa que a veces suele estar presente mucho tiempo desde que se levantan hasta que se acuesta. ¡Ay! ¡Sí! Cuando yo supe que mi abuelita estaba enferma, me levantaba y solo pensaba en eso. Y tenía mucho, mucho, mucho temor que le pudiera pasar algo. ¡Exacto! Se siente como una sensación de intranquilidad. ¡Así es! Así es. Entonces, la preocupación es parecida al miedo, ¿no? Pero puede ser más momentánea. ¡Sí! Porque cuando yo le dije a mi mamá, se me quitó todo. ¡Exactamente! Y hay un secreto que tiene la preocupación. ¿Saben? La preocupación se va de una manera muy mágica. Pero no les voy a contar. Voy a esperar a que vean el cuento. ¡Sí! Hoy les tengo un cuento espectacular. ¡Ay! ¡Queremos saber qué cuento nos tienes para hoy! Les voy a contar un cuento de una niña que se llama Ruby. ¡Así es! ¡Ay! ¿Ruby? ¿La niña de los Crespitos? ¡Sí! ¡Ruby la de los Crespitos! ¡Ay! ¡Sí! Que ella tenía una preocupación y era como una nube negra que estaba alrededor de ella. ¡Exactamente! ¡Ese es! ¡Ay! ¡Yo quiero escucharlo! ¡Tía Pilin! ¿Podemos escucharle ponerlo ahora? ¡Así es, chicos! ¡Vamos a poner el cuento! Y al final les tengo una sorpresa para que trabajemos las preocupaciones en casa y aprendamos de la historia de Ruby. Así que nos vemos en unos minutos. ¡No se vayan! Ruby descubre una preocupación. Autor e ilustrador, Tom Percival. ¡Ruby ama ser Ruby! Ella ama balancearse en el columpio. Ama explorar la naturaleza y lugares lejanos. Incluso, a veces, ella va hasta el fondo de su jardín. Ruby era perfectamente feliz hasta que un día... ¡Hasta que descubrió una preocupación! ¡Sí! No era una preocupación muy grande. De hecho, al principio era tan pequeña que Ruby difícilmente la notaba. Pero empezó a crecer. Cada día convirtiéndose en algo un poquito más grande. ¡No se vayan! Y no la dejaba sola. Estaba desde el desayuno, empezando a aparecer detrás de la caja de cereal. Hasta la noche, cuando ella se cepilla los dientes antes de ir a dormir. Lo sorprendente es que nadie más veía la preocupación de Ruby, ni siquiera su profesora. Así que Ruby fingió que tampoco podía verla. Ruby trató de seguir su vida como si todo estuviera normal. Pero simplemente, su vida ya no era normal. La preocupación siempre estuvo ahí, apartándola de las cosas que amaba. Ruby se preguntó si la preocupación desaparecería algún día. Y si no fuera así. Y si se quedaba con ella para siempre. Ruby se dio cuenta de que estaba haciendo lo peor que se puede hacer con las preocupaciones. Ella estaba preocupada de sus preocupaciones. Ahora la preocupación era enorme. En la hora de la merienda, nunca había en la cocina. Llenaba la mitad del bus escolar. Y ocupó las filas enteras en el cine. La preocupación se convirtió en lo único que Ruby podía pensar. Parecía que nunca volvería a sentirse feliz. Entonces, un día sucedió algo inesperado. Ruby vio a un niño sentado en la banca del parque. Estaba solo y le pareció que se sentía igual de triste que ella. Y luego notó algo más, que estaba flotando algo junto a él. ¿Podría ser una preocupación? ¿Precupación? Sí, que lo era. Ruby se dio cuenta de que no era la única persona con preocupaciones. Otra gente también las tenía. Entonces, ella le preguntó al chico que qué era lo que le preocupaba. Luego, él le contó. Y pasó algo muy extraño. Su preocupación empezó a encogerse. Y entonces, Ruby hizo lo mejor que se puede hacer si tienes una preocupación. Contó lo que le preocupaba al chico. Cuando las palabras salieron, la preocupación de Ruby comenzó a encogerse cada vez más, hasta hacerse pequeñita. Y pronto, las preocupaciones de ambos desaparecieron. Finalmente, Ruby volvió a sentirse ella misma. Por supuesto, esa no fue la última vez que ella se preocupó. Todos tenemos preocupaciones de vez en cuando. Pero ahora que sabía cómo deshacerse de ellos, nunca se quedaron por mucho tiempo. Fin de nuestro cuento. Ruby descubre una preocupación. Autor e ilustrador, Tom Percival, narradora Pilar Collar. ¡Hemos vuelto! ¿Cómo les pareció el cuento? ¡Nos encantó a todos! ¡Uy, sí! Esta historia nos enseña muchas cosas que aprendieron de esta historia. ¡Ay! ¡Qué... Que las preocupaciones hay que hablarlas! Porque si no las hablamos, se hacen grandes y grandes y se explotan. Bueno, no sé si se explotan propiamente, pero evidentemente las preocupaciones las tenemos que hablar. ¿Nos quieres contar qué aprendiste del cuento que te gustó, Tommy? Ay, mira, creo que el cuento habla de que cuando pensamos en las preocupaciones y pensamos en ellas, se hacen grandes y grandes. Como le pasó a Ruby, cierto que ella pensaba y pensaba en las preocupaciones y se iba inflando y inflando así como un globo que se puede explotar. Sí, entonces... Sí, entonces... Y la perseguí a todos lados. Sí, desde el desayuno hasta que se cepillaban los dientes. ¿Y qué le pasó a Rubí cuando estaba en el parque y vio a un niño? Ay, ella se dio cuenta de que otros también sienten preocupaciones y era un niño que tenía también unas preocupaciones como de color azul. Sí, sí, y entonces ella habló con él y se dio cuenta que también tenía preocupaciones y lo habló. Y se hicieron chiquitas y apareció el arco iris. ¿Te gustó el arco iris? Sí, me encantó. A mí también. Ay, entonces, ¿ustedes qué hacen con sus preocupaciones? Ay, yo le cuento a mi mamá y... Pero es que a veces no me doy cuenta que estoy preocupada. Ay, sí, eso pasa. ¿Quieren saber cómo se sienten cuando están preocupados? ¡Sí! Ustedes sienten su cuerpo así, como sin ganas, como una intranquilidad, como que ya no son tan felices, como Ruby que antes iba a explorar por los jardines y ya no quería, parecía triste. Así que, queridos padres, cuando ustedes vean que sus hijos están callados, que no pueden dormir, probablemente pueda que tengan una preocupación. Pueden ser un miedo o una preocupación. Pueden estar callados, más evitativos y un poco más solitarios. Es importante buscar, leer cuentos y tratar de explorar qué puedan estar sintiendo. ¡Sí! ¡Nos gustan que nos lean cuentos! Son entretenidos. Pero bueno, chicos, les tengo una sorpresa. Y quiero que veamos cómo podemos hacer un experimento para que probemos cómo un globo, cuando se infla y se infla y se infla, son como las preocupaciones. Y que cuando le damos un respirito, es decir, cuando hablamos con otras personas de las preocupaciones, se hacen menos grandes. ¿Están preparados? Bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Vamos a hacer un experimento con globos. Así que necesitaremos un globo. Vamos a ponerle una carita y vamos a colorear en nuestro globo bicarbonato, vinagre, un frasco vacío y un embudo. Yo no tenía, así que me hice uno con las latas del café. Y lo enrollé. Bien, ¿preparados para nuestro paso a paso? Lo primero que vamos a hacer, va a ser, hagamos una cara de sorpresa a nuestro globo. Cosa de que cuando se infle, veamos la cara de nuestro globo. ¿Qué tal les parece? Ahí nos va quedando. Pongamos las cejitas así. Y aquí también vamos aprendiendo sobre las expresiones emocionales. Entonces, ya tenemos pintado nuestro globo. Utilizamos nuestro embudo y empezamos a echar bicarbonato. Vamos echando de a poquito y nos podemos ayudar con un palillo para que vaya entrando hasta el fondo de nuestro globo. Muy bien, fuimos echando. Miren que aquí ya tiene harto bicarbonato. Vamos a sacar nuestro embudo. Y ahora me voy a ayudar de estas latas que las conseguimos en las bolsas del pan. Bueno, y vamos a cerrar porque ahora vamos a introducir. No, vamos a echar primero bicarbonato en nuestro frasco. Yo creo que ahí estamos bien. Guardamos nuestro bicarbonato. Y ahorita sí. Vamos. ¿Están preparados? Ahora quito la cinta. El bicarbonato cae en el vinagre y va a inflar, 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 inflar. ¿Preparados? ¡Ay, qué emoción! Quiero ver. Bueno, síntate aquí para que lo veas, Laura. Vamos a ver cómo va cayendo. ¡Oh, miren! ¡Se va inflando! Como las preocupaciones que se van haciendo cada vez más grandes. Y crece, y crece, y crece. Tengo miedo de que vaya a explotar. ¿Será que eso nos pasa con las preocupaciones? Y si le damos un poquito de aire, así, como cuando comentamos y hablamos sobre las preocupaciones. O quieren ver cómo crece y crece. ¡Ah! Muy bien, chicos. Y con este experimento podemos divertirnos de hablar de que las preocupaciones son como los globitos que se van inflando. Que si no les damos aire, se pueden explotar. Así que yo voy a abrirlo. Mire ahí, le di respiración y se desinflo un poquitito. Chicos, ¿les gustó nuestro experimento? Vamos a dejarlo ahí. Y tú lo puedes tener ahí un ratito, ¿cierto? ¡Tarán! Y la preocupación se fue cayendo. Tenemos un lindo experimento para que hagan en casa y se diviertan todos. Y ahora les quiero mostrar nuestra actividad para que sigan trabajando las emociones. La ficha descargable de este capítulo es esta. Allí tenemos a Ruby y la actividad que van a hacer es que van a escribir los pensamientos que ustedes crean que pueda tener Ruby. ¿Qué cosa la puede tener preocupada? Esta actividad nos va a ayudar a desarrollar la empatía, habilidades sociales para resolver problemas. La teoría de la mente. Aquí tenemos el medidor de las preocupaciones. Tenemos los diferentes tamaños de las preocupaciones y entre más pequeño sea, menor es nuestra preocupación. Y la última actividad que ustedes van a hacer es que van a escribir, van a dibujarse en el centro y van a escribir las preocupaciones y los diálogos internos de la preocupación. Por ejemplo, a ti te preocupa, el otro día me contaste que te preocupaban las notas del colegio. ¡Ay, sí! Me preocupa que me va a llamar en el colegio. Entonces, aquí puedes escribir que esas son las preocupaciones. Y el diálogo interno que vas a escribir en la siguiente burbuja es, por ejemplo, que te has preparado para estudiar. ¡Ay, sí! Yo me digo a mí misma que yo he estudiado mucho. Sí, que has estudiado, que te has preparado y que gracias a eso no te va a ir mal en el colegio. Ese es un diálogo interno que pueden escribir en la burbuja de al lado. Y con esto, chicos, hemos finalizado una nueva cápsula de juegos, arte e inteligencia emocional. Quiero invitarlos a que me sigan a mi página de Facebook e Instagram y YouTube. Recuerden, psicóloga Pilar Cuellar. Nos vemos en una próxima cápsula. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!